El lugar de Dios es lo humano, porque así lo sigue eligiendo. Un año más, la Navidad nos despierta a esta verdad, la de un Dios enamorado de nuestra pequeñez, que desea hacer camino junto a nosotros. Por amor, por puro amor. Porque no trata de otra cosa esto de la Navidad, que de aprender a amar, tanto como somos amados. ¡Gracias!